Hola docentes, en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes un video para crear nuestro portafolio virtual docente Aprendo en Casa pero como lo vamos a hacer, que necesitamos, en esta oportunidad nosotros vamos a hacerlo en Google Drive que es mas fácil, mas simple y mas interactivo, ahí podemos almacenar todos nuestros documentos para luego mostrar en un tiempo que se nos pide, estamos acá en Gmail, vamos a iniciar sesión para luego ingresar a nuestro Google Drive y crear nuestro portafolio virtual voy a iniciar sesión con mi correo, para luego tener acceso a mi Google Drive acá estoy entrando al correo, está cargando, esperemos que cargue una vez que estamos acá, nos vamos a ubicar acá en la parte derecha, en la parte de arriba vamos a ver en las aplicaciones de Google, vamos a dar click y acá nos aparecen varias opciones a nosotros nos interesa la parte del Drive, damos click ahí y automáticamente nos va a dirigir al Drive como ven, mi Drive está vacío, así que vamos a empezar desde cero pero que necesitamos, que carpetas, que archivos vamos a guardar acá les muestro el esquema de nuestro portafolio virtual que es lo que debe contener, el portafolio virtual debe contener las normas legales el comunicado, el informe, los cursos que hemos llevado en Pereduca el aprendo en casa, la carpeta más importante donde van a estar las semanas 1, 2, 3, 4 hasta la 14 que estamos de año y la planificación anual y la carpeta otros donde vamos a ingresar algunas guías, orientaciones u otros documentos que el docente crea conveniente vamos a ir al Google Drive y primero vamos a crear nuestra carpeta principal ¿cómo lo hacemos? nos ubicamos a la parte izquierda en el botón nuevo nos aparece el menú de carpetas, subir archivos, subir carpetas en esta oportunidad vamos a dar clic en carpeta acá nos dice que le demos un nombre, vamos a dar un nombre en este caso ya lo pondré, Pedro Aprendo en Casa esa va a ser nuestra carpeta principal dentro de ella vamos a ingresar todo el esquema que está acá normas legales, comunicados, informes, cursos, aprendo en casa planificación anual y otros aquí vamos a agregar las demás carpetas primero vamos a agregar la carpeta normas legales normas legales pero para que sea de una forma ordenada vamos a agregarle el 01 para que sea ordenadamente 01 normas legales ahí se creó la carpeta ahora vamos a la carpeta número 2 que será comunicados comunicados luego la carpeta número 3 que será informes la carpeta número 4 que será cursos virtuales pereduca la carpeta número 5 es la carpeta más importante es donde se va a guardar toda la evidencia la carpeta de aprendo en casa luego tenemos planificación anual y la carpeta otros la carpeta número 6 es planificación anual 2020 y la carpeta número 07 que es otros ahora tenemos todo el esquema del portafolio virtual luego de eso nosotros vamos a ingresar los documentos dentro del portafolio virtual en esta oportunidad en la parte de normas legales vamos a agregar todo con lo que es referente a las normas legales que se han venido dando a través del ministerio de educación para el aprendo en casa como agregamos un archivo acá en normas legales vamos a ir a nuevo en la opción subir y ahí nos vamos a dirigir donde está el archivo yo voy a subir un archivo cualquiera para hacer la demostración y vean que que archivos carga voy a cargar este ahí tenemos un archivo dentro de su carpeta normas legales que podemos cargar en google drive que archivos podemos subir podemos subir archivos de word de pdf de excel de powerpoint pequeños videos pequeños audios recuerden que se los hago de conocimiento que google drive solamente nos da 15 gigas de almacenamiento el cual se van reflejados en la parte de acá conforme vamos subiendo archivos este se va moviendo la barrita acá luego tenemos en la parte de comunicados acá en la parte de comunicados el docente subirá los comunicados que ha hecho sus padres de familia o que la institución ha hecho a los docentes en la parte de informes el docente subirá todos sus informes relacionados al aprendo en casa voy a hacer el ejemplo subiendo un archivo de word para que se puedan fijar acá hay un un archivo ahí tenemos un archivo que está subiendo ahí ahí subió el archivo luego tenemos la parte de cursos virtuales en el mes de abril marzo abril se llevó un curso virtual sobre el COVID acá el docente subirá el documento o el certificado que diga que el docente ha llevado el curso lo subirá como una imagen como un pdf lo sube y automáticamente se va a guardar acá luego acá en la carpeta más importante en aprendo en casa es donde vamos a dividir y a seleccionar tal y como se muestra en la imagen en aprendo en casa tenemos desde la semana 1 hasta la semana 14 que estamos ya recientemente 14 15 perdón que va dentro de esas carpetas tenemos el plan de actividad del docente el planificador de actividades las fotos las evidencias de los estudiantes las acciones de retroalimentación las capturas de pantalla de algunos trabajos de algunos comunicados de algún diálogo que ha tenido el docente o algún reforzamiento que ha tenido el docente con algún estudiante en la carpeta de planificación anual es la parte que es el director o la dirección entrega al docente para que lo tenga anual que va ahí que opción va ahí son los documentos de gestión de la institución y en la carpeta otros va a algunas guías orientaciones algunos documentos que el docente crea conveniente agregar a su portafolio virtual como nos ordenamos acá en la prendo en casa la carpeta más importante acá la vamos a dividir por semanas acá vamos a agregar otra carpeta la vamos a llamar semana 1 o semana 01 dentro de la semana 01 vamos a agregar todas las evidencias o todo lo que el docente crea conveniente vamos a subir un archivo voy a seleccionar por acá algún archivo un documento acá si el archivo es pesado va a demorar en cargar no hay ningún problema acá les va indicando el tiempo y la cantidad de carga esperemos ahí está acaba de subir el archivo luego vamos a crear la semana semana 02 semana 02 semana 03 hasta llegar a la cantidad de semanas que estamos que es la semana 15 y acá en la semana 15 nosotros agregamos todo lo que estamos trabajando con el alumno acá acá es donde nosotros como docentes vamos a ingresar todas nuestras evidencias nuestros documentos que hemos trabajado con cada estudiante con cada padre y familia con los grupos que tenemos este es el esquema que se tiene que hacer para nuestro portafolio virtual quiero este quiero indicarles como se va a compartir su su google drive con el con la dirección o con algún otro docente o con la persona que los va a supervisar en lo que es su trabajo de manera remota como hacemos ese ese acceso a la persona vamos a ubicarnos acá en la carpeta le damos clic derecho y acá nos dice la opción de compartir y obtener enlace para compartir cuando le hacemos clic acá nos va a dar la siguiente opción de nosotros agregar aquí el nombre o el correo de la persona con la cual vamos a compartir en este caso yo la voy a compartir con la institución o con otra persona y yo la agrego por ejemplo micole 2020 arroba gmail acá nos dice que el propietario está en persona y le damos acá le se le va a notificar al usuario le damos un pequeño mensaje le decimos hola este es mi portafolio virtual que opción le damos a la persona le damos editor solo lector ahí es conveniencia ya saber de cada uno de nosotros en esta ocasión le voy a dar editor acá le vamos a dejar así y luego le damos enviar al correo de esa persona le va a llegar un mensaje diciendo que tal correo le ha compartido su portafolio si se dieron cuenta acá automáticamente aparece el icono de una persona o de un personaje eso quiere decir que su portafolio virtual está compartido con otra persona y que esa persona la puede visualizar qué más opciones tenemos acá por ejemplo tenemos en Google Adair podemos cambiar el color si tenemos muchas carpetas en nuestro Adair podemos cambiar el color el color rojo y acá dentro también le podemos cambiar poner un verde para poder diferenciar nuestro Adair nuestras carpetas y así que más opciones tenemos le podemos cambiar el nombre también si nos he equivocado podemos cambiar el nombre y todas esas opciones tenemos para nuestro Google Adair espero sus comentarios sugerencias y que podemos agregar a este video muchas gracias